...y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Sus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de supergiros en los puntos de venta de decor y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 6, primera balota. El número 0, segunda balota. El número 7, tercera balota. Y el número 5, en la cuarta balota. Repito los números. 6, 0, 7, 5. 60, 75 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.